La crucecita que va en la terminación de nuestra pulsera, tomamos el pitillo y vamos a hacer la primera parte de la cruz, vamos a hacer unas 5 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, pasamos el hilo por acá igual como hemos hecho con todos los otros nudos franciscanos, sacamos el pitillo y hacemos nuestro nudo franciscano, así quedó nuestro nudo franciscano y ahora vamos a hacer otro nudo dejando un pequeño espacio en esta parte de acá y vamos a hacer un nudo en la parte de acá, lo ponemos aquí en la mitad de los dos y lo ponemos del otro lado de la cruz como queda de bonita la crucecita